Luego de que médicos privados ganaron un amparo para recibir la vacuna anti-COVID, se dijeron molestos por la actitud del presidente López Obrador hacia el personal particular. La doctora Saray Hernández forma parte del grupo de 15 médicos y personal del sector privado que serán vacunados contra el COVID-19, gracias a un amparo otorgado por el juzgado número 2 de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Con 54 años de edad y más de 30 años de experiencia, la doctora Saray dijo que atendió pacientes infectados de coronavirus durante la pandemia, a pesar de no estar considerada por el gobierno federal para recibir la vacuna anti-COVID por no pertenecer al sector público. Nosotros seguíamos trabajando a pesar del riesgo, del riesgo y de todo que estaba en contra. Y entonces en el momento que vemos que ni siquiera somos valorados en lo poco o mucho que hayamos aportado al sector salud, pues entonces decimos no, no es posible que nos discriminen, porque es una discriminación. Yo creo que no se vale, o sea, no es justo, no es honesto de parte de un gobierno. Durante la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su postura respecto a la vacunación y aseguró que están manipulando al personal médico del sector público y privado, quienes exigen ser vacunados contra el COVID-19. Es bastante molesto, es bastante reprochable la actitud que ha tomado el gobierno hacia los médicos. O sea, yo no sé, siento que como si hubiera algo que le incomodara al presidente de nosotros. Yo lo único que le digo, me presento con toda la autoridad moral como un ser humano íntegro que está defendiendo un derecho exclusivamente, no nada más mío, sino de todo el personal del sector salud privado que se ha arriesgado su vida y ha muerto en el intento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como la doctora Saraí, en México hay más de 76 médicos particulares en la primera línea de la batalla contra el COVID-19. Tengo derecho a la vida, otro artículo que dice que tengo derecho a la salud y otro artículo que dice que tengo derecho a la no discriminación. Telediario, Luis Antonio Alfaro, Ciudad de México.